Con la finalidad de que las nuevas áreas del Bioparque Orillas del Zamora brinden una mejor imagen a los turistas, los docentes de las escuelas municipales, en coordinación con la Gerencia de Gestión Ambiental, realizaron una reforestación con una variedad de especies. Sembramos lo que son plantas de jardín, plantas de seto, y unas plantas decorativas como suras bugambillas, que nos van a ayudar a cubrir de cierta manera lo que es el cerramiento perimetral, sobre todo el área nueva del zoológico, que es lo que ya intentamos incorporar al área de exhibición. Los docentes mostraron su satisfacción de poder contribuir en el embellecimiento de las áreas verdes con las que cuenta la ciudad. Estuvimos muy amenamente sembrando las plantitas con la finalidad de que se vea más hermoso el lugar y también para que nos dé más oxígeno y para que todas las personas que vengan a visitarnos también vayan viendo las maravillas de las plantas, las flores, que nos ayudan muchísimo a embellecer el lugar en donde estamos. Como parte de la actividad personal administrativo del Bioparque, impartió charlas a los docentes para que conozcan el manejo de vida silvestre, así como el cuidado del medio ambiente y que ellos puedan replicar a los estudiantes. Siempre necesitamos nosotros como docentes estar actualizados en lo que es reforestación, técnicas y también un poco de avances también del zoológico, porque como docentes tenemos que saber esto para poder invertir a los niños. Siempre hacemos este tipo de visitas acá al zoológico, entonces obviamente necesitamos estar informados. Esto se cumple mediante el programa de educación ambiental que está en funcionamiento desde el 2017 para trabajar coordinadamente entre centros educativos y el municipio de Loja.